Cuando, ahí estoy grabando, ¿ahí? Sí. Y ahora voy a compartir. Ya, gracias. Ahí estamos. Bien, hoy día analizaremos las leguminosas forrajeras, en las cuales veremos principalmente las leguminosas que son de ciclo más perennes, y la próxima semana veremos la del ciclo anual. Una de las virtudes más importantes de las leguminosas es el aporte que hacen de nitrógeno al suelo, y por supuesto que ese nitrógeno va a ser utilizado por las especies que lo acompañan a través de la ficación simbiótica y biológica. Las bacterias encargadas de desarrollar este proceso pertenecen al género Rysobium, y su eficiencia depende de la cepa y la capacidad de adaptación que tiene a las condiciones de cada suelo y cada cultivar, incluso, más que la de la especie del cultivar. Y ese aporte anual de nitrógeno puede superar los 200 kilos anuales, es decir, eso sería equivalente a 400 kilos de uri. Cada especie tiene su Rysobium, su especie de Rysobium, y aquí pueden observar que el Rysobium melilotii está ocupando el espacio en Medicagos y Melilotus, donde está la alfalfa, por ejemplo, los Medicagos anuales. El Rysobium trifoli es para los tréboles, donde está el trébol blanco, y todos los tréboles que ustedes más conocen, el trébol rosado, el trébol frutilla, etc., el trébol subterráneo. El Rysobium leguminosaru, que es para los guisantes, o sea, las vicias, para los porotos, el faceoli y el lupini, y para los cerradela y lupinos, como el chamus que se llama en otros países. Bien, las leguminosas constituyen un amplio grupo de especies y forman parte importante de las pasturas en todo el mundo y principalmente en la zona templada de la que nosotros hablamos habitualmente. Se establecen en la asociación con gramíneas, con el objetivo de lograr una pastura polifítica balanceada en el ámbito nutricional, donde las gramíneas aportan la energía y la fibra, y las leguminosas hacen el aporte de proteína. La utilización de las leguminosas en todas las áreas ganaderas del mundo es el resultado de la importancia que poseen en el ámbito de la reducción de las aplicaciones de fertilización hidrogenada, gracias a la fijación biológica que estas plantas son capaces de generar. La primera planta que veremos, la primera especie, es Trifolium repens, trébol blanco, que es una especie perteneciente, ahora ya cambiamos las familias, ¿no es cierto?, a las fabáceas, y por supuesto al género Trifolium, aquí en estado de floración. Se reconoce en todo el mundo como una planta de alto valor nutricional, en sistemas de origen mediterráneo, en Europa, en Asia, en África, y crece desde el nivel del mar hasta los 6.000 metros de altitud en el Himalaya. En Chile se encuentra de África, a Punta Arenas, digamos, y de la costa a la cordillera, en todos los ámbitos ustedes pueden encontrar Trifolium. Es una planta perenne, de alta persistencia, en pasturas sometidas a pastoreo, y forma nódulos en sus raíces, como ya lo mencionamos, que lo hacen los risobios, donde ocurre la fijación biológica o la fijación de nitrógeno en la atmósfera. Posee un hábito estolonífero, rastrero, con tallos horizontales o estolones, que se desarrollan a nivel de la superficie del suelo, y con frecuencia estos son enterrados por la acción de los animales, los bovinos, los bovinos, los caprinos, etc., o lombrices. Y los nudos desarrollan raíces generando una planta persistente y fuerte bajo condiciones de pastoreo frecuente e intenso. Ahora, es la leguminosa más importante de los sistemas pastoriles en el mundo, y se caracteriza por presentar actividad de crecimiento en verano, siendo su temperatura de crecimiento óptima superior a 5 grados a la de Trifolium, a la de Trifolium peremne, y por eso uno puede encontrar en verano más trébol que bahía, por ejemplo. El tamaño de la semilla es pequeño, y ustedes lo pueden observar aquí, recuerden que en las gramíneas teníamos 500.000, 400.000, 350.000, y en el caso del pasto villo eran más, pero aquí tenemos un millón y medio de semillas por kilo, y cambia de acuerdo al cultivar. Una de las formas de clasificación de este trébol es por el tamaño de las hojas y pesíolos, en grandes, intermedios y pequeños. Los tréboles blancos de hoja grande siempre van a presentar una mayor productividad y una mayor preferencia por los animales porque van a alcanzar a cogerlo, con la lengua en el caso de los bovinos. Sin embargo, cuando se someten a desfoliaciones muy frecuentes y sostenidas, limitan su persistencia. Este es un trébol de hoja grande. Es en mi mano, vean el tamaño de las hojas, digamos, son bastante grandes. Estos tréboles blancos de hoja grande también se denominan ladinos, y presentan una buena preferencia del ganado, y se caracterizan por tener pesíolos largos y estolones largos, un crecimiento más erecto, tolerantes a pastoreo intenso e infrecuentes, no frecuentes, se adaptan mejor a la producción bovina, y aquí viene el problema que no tolera muy bien los periósecos. En cambio, los de hoja intermedio, que son los que nosotros debemos usar, tiene, por supuesto, los pesíolos más intermedios entre el pequeño y el largo, es un crecimiento semi-erecto, achaparrado, está adaptado para los pastoreos más laxos y frecuentes, y se adapta bastante bien a los bovinos de carne y leche, pero también tienen baja tolerancia al déficit quídeo. Ahora, existen distintos tipos de cultivares presentes en el mercado nacional, donde podemos encontrar de floraciones precoces, intermedias y tardías, de tamaños de hoja mediano y grande, no hay pequeños, no hay pequeños. Ahora hay uno, hay uno pequeño que es especialmente para ovino, pero estos que están aquí, estos que están aquí, también pueden ser utilizados en ovino. Y de crecimiento rastero, semi-rastero, postrado, y estos, los de hoja grande, son erecto y semi-erecto. Ahora, idealmente, uno debe, lo que debe hacer es mezclar dos o más tipos de cultivares en una misma pastura, para generar una mayor diversidad genética y un aporte continuo del trébol a través del año, especialmente de sistemas rotativos. Los cultivares cuyas hojas son de tamaño intermedio y estolones densos pueden complementarse con los de hoja grande, ya que la mezcla genera un estrato, una arquitectura diferente en la pastura. Por ejemplo, aquí hay una pastura de buena densidad de trébol blanco. Ustedes no piensen que esto es una baja densidad. Esto es una muy buena densidad de trébol blanco, aun cuando existen espacios, qué sé yo, pero es una buena densidad, porque ya vamos a ver que el exceso de trébol blanco es un problema. Y esta es una baja densidad de trébol blanco. Ahí hay uno, ¿no es cierto?, prácticamente se ven muy poquitos tréboles blancos. El aporte del trébol blanco, como ustedes pueden observar en este gráfico, está dado principalmente en este periodo, en este periodo, es decir, en primavera y verano, y parte del otoño y invierno es prácticamente bajo. Pero un problema importante es que estas plantas carecen de taninos y por lo tanto generan eventos de timpanismo o meteorismo espumoso, es decir, que se hincha el animal, se llena de gases, cuando tienen aportes superiores al 15%. En realidad, el aporte es materia seca. En realidad, aportes superiores a 20% ya generan mucho petróleo. La carencia de tanino genera estos eventos y se suelen presentar con estos aportes altos en periodos de marzo, abril, agosto, septiembre, y en verano en el caso de riego. La prevención del timpanismo es que indudablemente que uno debe generar cambios en el manejo de pastoreo, hacer con menores frecuencias, de manera que tenga mayor fibra, adición de alimentos fibrosos, y el uso de aditivos antieponentes, tensoactivos sintéticos que se aplican al agua. El trío blanco, en realidad, una vez que florece, deja de presentar eventos de timpanismo, porque en la flor existen taninos. Y de hecho, digamos, lo que sucede es que hoy día genéticamente se está tratando de modificar el trío de manera que esos taninos que están en la flor también estén en las hojas. Ahora, estos eventos son eventuales, estos son eventuales, por eso son eventos, entonces son eventuales, no es que siempre esté ocurriendo esto. La menor parte de las veces ocurre esto, porque es cuando hay exceso de tronar, exceso. Bien, veamos ahora el trébol rosado, trifolium pratense. Es una especie peremne de vida corta, porque en realidad dura tres años, máximo cuatro años, perteneciente a la familia Fabacea. En plantas aisladas, uno puede encontrar plantas que pueden durar cinco años, pero lo habitual en una pastura es que dure tres años. Este es el trébol rosado, una especie muy importante para nuestra región, que fue introducido en Chile desde Europa en el año 1869 por un señor Guillermo Delano, que la dispersó por el país a partir de una siembra que hizo en la zona del Maule. Y gracias a su buena adaptación y producción de forraje, fue una planta de alta ubicuidad en nuestro país. Tiene un hábito de crecimiento erecto, con numerosos tallos que nacen de una corona gruesa que está en la base, alcanzando hasta un metro veinte promedio, porque también hay plantas de un metro cincuenta, pero se tiende. Sus hojas son trifoliadas y cubiertas por tricomas, finos vellos, ¿no es cierto? Y la inflorescencia es el capítulo globular con flores de color rosada púrpura que ya les demostré. La raíz tiene una característica, a diferencia del trébol blanco que es más fibrosa, esta es una raíz pivotante y profunda, con muchas ramificaciones laterales que le confieren resistencia a los pedidos del déficit hídrico, y por eso es una planta de crecimiento de verano. Las raíces laterales se concentran en los primeros quince centímetros y en ellas se encuentran el Rhizobium leguminosarum peria trifoli y donde ocurre la ficación biológica del nitrógeno. Bueno, esta especie es entopófila, es decir, es polinizada por moscardones o abejorros, que son los bombos, ya que las abejas tienen la progosis muy pequeña y por lo tanto son bastante ineficientes, no alcanzan, digamos, a polinizar correctamente la planta. ¿Por qué hablo de eso? ¿Por qué es tan importante? Porque en realidad nuestra región ha sido regularmente una región productora de semillas de trébol rosado. Su período de siembra es entre febrero, marzo y septiembre, octubre. En ambas fechas se puede establecer, pero establecimientos otoñales tardíos posteriores al mes de marzo no son recomendables dado que las plantas se pueden dañar por heladas. Y en primavera, el establecimiento posterior al mes de octubre tiene el riesgo de enfrentar al cultivo a un déficit hídrico muy temprano. Se asocia siempre a especies de rotación corta y larga, además de cereales de grano pequeño, y en siembras solas se establece con 12 kilos y en asociación con 10 kilos de semillas por hectárea. Existen dos tipos de tréboles rosados, aquellos que se denominan de un corte y dos o más cortes. Los cultivares que están en nuestro país se encuentran clasificados como de dos o más cortes. El principal antagonista que tiene el trébol es el hilastinus obscuro, que es el barrenador de la raíz del tallo, perdón, de la raíz del trébol, que se localiza en la corona y es una plaga que se introdujo desde Europa y que está reportada desde el año 1971. Los cultivares que existen en Chile son cultivares, es quizás junto con el bromo, pero este es más importante. Este es el cultivar que ha tenido, perdón, esta es la especie que ha tenido más cultivares producidos en Chile, principalmente a partir de una colecta que se hizo en la década del 60 con Raúl Aventaño y en INEA y se generó el famoso Kinekeli INEA y a partir de él se han generado los Red Kelly y los Super Kelly. Ahora también hay selecciones de Kinekeli como el Toltén, que es una selección basal de Kinekeli y también se han traído, se traen, digamos, sobre todo cuando los precios están bajos, cultivares de Nueva Zelandia o de Estados Unidos como Sensation, Starfight y Red Bull. Red Bull, que son de otra arquitectura, de otra arquitectura. Bueno, el trébol es de alta versatilidad y de muy buena productividad de verano, baja tolerancia de sus plantas al estrés, pero soporta, digamos, en términos de baja tolerancia, perdón, buena tolerancia al estrés de sus plantas al estrés hídrico y soporta bastante bien las condiciones de verano, pero en condiciones extremas de verano, como por ejemplo podría ser la zona del secano interior nuestro, el ataque del ilastinos oscuro impide que la planta se desarrolle y por lo tanto dura solamente un año. Esta planta tiene un buen nivel de proteína digestible y un buen contenido mineral debido a que captura minerales en profundidad. Y es utilizada para pastoreo de invierno y conservación de forraje en primavera-verano. Hay que tener cuidado porque tampoco tiene daninos y por lo tanto también genera timpanismo. Aquí tenemos la curva de crecimiento que es muy marcada, ¿no es cierto? Marcada que es otoño, pequeña cantidad, pero lo principal es primavera y verano. En invierno prácticamente no hay nada. Bueno, el trebo rosado es una planta que se usa en rotación de cultivos que puede ser destinada a pastoreo, puede ser destinada a conservación de forraje, heno, encilaje y en hilaje, y también puede ser destinada a producción de semillas. Bien, la alfalfa, médica agosativa. La alfalfa es una leguminosa que tiene una longevidad, una vida más larga que el trebo rosado, es una de ciclo perenne y es una especie originaria de Persia y que ya fue cultivada en la altiplanicia de Irán y se introdujo a Grecia en el año 480. Entonces, era muy importante, era muy importante y a partir de ahí se diseminó a través de Europa y del mundo. Existen distintas subespecies en el ámbito de los medicados, ambigua, microcarpa, sativa y varia, pero la que nosotros habitualmente conocemos es esta que está aquí. Aquí tenemos una pastura de alfalfa establecida en un suelo andisole, en un trumado, en la zona templada. Es una planta de ciclo perenne, como ya dijimos, de hábito de crecimiento erecto. Sus tallos son delgados y fibrosos, huecos en su interior, ¿no es cierto? Y cuando uno deja rezagos prolongados puede tener una altura superior a un metro. Sus hojas son alternadas y trifoliadas con folívolos ovados, ¿no es cierto?, y bordes superiores ligeramente dentados. Y las estípulas son lanceoladas, cerreadas y puntiagudas. La raíz es pivotante y crece a partir de una corona que sale de la superficie del suelo. Las flores de la planta son color azul o púrpura y el fruto es una vaina deicente con curvatura a modo de espiral. Típico de las leguminosas, ¿no es cierto? La pulinización es cruzada, es entomófila también, ¿no es cierto? Y la presencia de megaquiles que no son los bombos ni son las abejas, ¿no es cierto?, mejora el proceso de polinización. Bien, su adaptación se desarrolla bien en suelos profundos, mayor a dos metros. No significa que en menos de un metro no se pueda desarrollar, sí se desarrolla, pero genera una curvatura en la raíz y que finalmente asfixia la planta. requiere lugares sin anegamiento superficial y que no tenga capas freáticas permanentes o fluctuantes porque eso produce la asfixia radical. El pH del suelo debe ser superior a 6,2 y alcanza su mayor desarrollo en suelos que tienen un pH entre 6,4 y 7 y por supuesto una saturación de aluminio baja. Altos niveles de aluminio y manganeso son factores limitantes para el desarrollo de estas plantas. En la zona templada, la época más apropiada de siembra corresponde a septiembre y octubre dado que el tipo de cultivar utilizado está de acuerdo a la normancia que ya lo veremos es entre 4 y 6. La dosis de semilla está determinada por el tamaño pero habitualmente para lograr una población inicial al menos de 500 plantas por metro cuadrado se requiere sembrar 18 kilos de semilla efectivo. Eso significa 24 o 25 kilos de semilla total porque viene con un coating que hace que aumente el tamaño de la semilla individual. En el mercado se comercializa la semilla en forma peletizada ese es el coating y por lo tanto hace aumentar en un 33% el tamaño de la semilla y que lo que tiene ese coating tiene un fungicida para el control de la caída de plántula tiene el risobio y tiene una capa de dolomita y por lo tanto guilló un polímero y eso hace que uno tenga que sembrar para tener 18 kilos 25 kilos de semilla por hectárea. Esta es una muy buena densidad de planta al inicio del establecimiento de una pastura y las alfalfas se utilizan en todo el país para el consumo animal principalmente en la zona central como heno y en algunas lecherías intensivas de la zona central como soy y en nuestra región en la región templada principalmente como enilaje. También se puede también se puede usar en pastoreo pero con el cuidado de que no tiene daninos y por lo tanto genera timbal. Los cultivares de alfalfa se reciban se clasifican de acuerdo a un sistema americano que se basa en la combinación de factores que consideran ¿Qué genera que no tenga taninos? Timpanismo. Ah, ya. Gracias. Timpanismo. Meteorismo. Meteorismo. La clasificación de los cultivares se basa en una combinación de factores que consideran las tolerancias a bajas temperaturas y la producción que se tiene en otoño e invierno. Y esta clasificación se distingue en nueve categorías que son dormancias. En la región sur se utilizan las de categoría 4 a 6 que significa que reducen su crecimiento desde el mes de abril a septiembre. En la zona de Arica se usan tolerancia 8 a 9 y en la zona de Punta Arena 2 a 3. Esa es la diferencia. ¿Por qué eso? Porque resulta que la planta una vez que está terminando su periodo productivo tiende a florecer y en ese momento miran los carbohidratos hacia la corona donde se va a generar el nuevo rebrote hacia la corona y a la raíz. Y por lo tanto si uno ocupa esos carbohidratos en crecimiento de invierno va a ir en desmedro del crecimiento de la primavera. Y recuerden que esta es una planta que está destinada para la producción de primavera-verano. Existen distintos cultivares y ya se los muestro aquí, ¿no es cierto? El cultivar este de dormancia 4 y este de dormancia 9 este de dormancia 8 dormancia 4 etc. Trifoliados y multifoliados. ¿Qué quiere decir? Multifoliados significa que en vez de tener tres hojas tiene cinco hojas y eso ha sido modificado digamos son cultivares modificados. Bueno el control de las especies residentes es muy importante en el establecimiento a veces se usan herbicidas pre-emergentes como la trifluralina y también herbicidas post-emergentes como el Pivot Bensewit o el Preside y el Bensewit y la longevidad va a depender de la condición del suelo de la fertilización y de la presencia de bioantagonistas en la pastura. ¿Por qué digo de bioantagonistas? Porque en la zona central la alfalfa no dura más de cuatro años producto de la presencia de nemátodos que actúan en la raíz y matan a la planta. En nuestra zona esos nemátodos no son importantes y por lo tanto la longevidad nuestra está definida por el manejo que uno hace de la alfalfa y no por los bioantagonistas. Aquí por ejemplo la reducción de la densidad de plantas de un alfalfar de ocho años en nuestra zona. Se fijan se va reduciendo la población va disminuyendo de forma natural pero ya tiene ocho años pero sigue siendo productiva. El uso principal como ya lo dije es heno en hilaje y soil independiente del destino el corte de la planta se debe hacer cuando el rebrote posea al menos una hoja o siete centímetros de altura. Ahí es el momento este es un corte de las plantas en estado vegetativo para lograr alta calidad pero aquí no se está respetando el rebrote. ¿Pero por qué? Porque aquí se está certificando la longevidad por la calidad. Aquí ustedes pueden observar la proporción de hojas que indica que el contenido de proteína de la planta va a ser muy alto es decir sobre 20%. Y ahí en este estado las hojas la pérdida de hojas es mínima porque la hoja permanece pegada al tallo porque está en estado vegetativo en cambio cuando está ya en un estado más avanzado pre-botón o botón o floración se produce que se caen muchas hojas y por lo tanto se pierde la calidad recuerden que la hoja está en la hoja está en la calidad. Y aquí un enhilaje ¿cierto? Enhilaje de alfalfa y observen en el suelo muy poca hoja muy poca hoja botada excepto en la línea digamos pero en el resto muy poca hoja significa que este enhilaje es de excelente calidad. La producción de materia seca a través de los años cambia digamos cambia y está relacionada digamos con las condiciones climáticas esto es en secano y por lo tanto puede lograr niveles altísimos de producción cercanos a las 30 toneladas de materia seca. Bien otra planta que es distinta a las anteriores y que sí tiene taninos por lo tanto aquí no hay problemas de pastoreo de meteorismo son los lotus y vamos a aportar por lotus tenuis que es una especie cuyo origen es Europa occidental y meridional y suroeste de Asia y pertenece por supuesto a la familia Favacea. Es una especie esta especie no es aquí lotus tenuis se encuentra por ejemplo en Puerto Saber uno encuentra en esa zona lotus tenuis encuentra los dos tenuis en la cordillera en Abolgota encuentra en los alrededores del lago Lanalue y es una especie tolerante a la salinidad que se desarrolla en suelos de baja fertilidad y que permiten su utilización en áreas marginales del mundo también soporta suelos alcalinos con denaje imperfecto o sea suelos pesados suelos arcillosos en Chile donde se localiza se localiza en la zona de Yayay es decir en la quinta región Ijuela Catemo Bayarau Comelipía donde están los suelos rojos pesados arcillosos pero también están en otras partes del país pero ya como plantas individuales no como pasturas como están aquí a diferencia de otras leguminosas la presencia de taninos la presencia de taninos en sus hojas evita la ocurrencia de eventos de meteorismo como ya les mencioné en el área central se ha demostrado que puede llegar a rendimientos de 12 toneladas de materias ahora si nosotros nos venimos ahora a la zona de Chillán Linares Talca Chillán suelos arroceros suelos arroceros nos vamos a encontrar con otra especie de lotus que es lotus corniculatus que es una fanelógama perteneciente a Fabacia ¿no es cierto? y que el periodo de siembra se extiende de marzo a mayo porque estamos hablando de una zona mediterránea ¿no es cierto? pero su lento desarrollo inicial genera plántulas de muy poco vigor y por lo tanto con fuerte competencia en siembras solas se establecen con 10 kilos y en mezcla con falaris se usan 10 kilos y 8 kilos de falaris pero el principal cultivar que se desarrolló en Chile fue quimei y también hay cultivares provenientes de otras zonas como Canadá pero que en realidad en el mercado ingresan pero no permanecen por mucho tiempo y por lo tanto pasan nomás quimei y el quimax se ha permanecido en el tiempo el rendimiento de esta especie cambia según donde se ubique en secano 6 a 8 toneladas y en riego 12 a 16 toneladas y la última lotus eso es para los suelos arroceros ahora ¿por qué arroceros? porque después del arroz se establece esta planta ahora también se puede establecer en otros suelos que no sean arroceros pero esa ese es su principal foco ahora una planta muy importante que ustedes la conocen que es el alfalfa chilota es el lotus lequinosus o lotus pedunculatus que es proviene ¿no es cierto? de las zonas húmedas y de alta pluriosidad de Europa y se han atorrizado en nuestra zona templada esta es ¿no es cierto? este es el lotus que uno si mira esta flor la podría confundir también con una flor de corniculatus de pedunculatus pero la diferencia de las otras que son más desmembradas no son tan globosas como esta se cultiva se adapta muy bien a suelos hidromórficos es decir suelos húmedos con alta donde hay alta pluriosidad y se ha naturalizado y está muy bien establecido en nuestra región el principal material genético evaluado en el país es el grassland macu muy antiguo que era un cultivar tetraploid pero que finalmente desaparecía con facilidad es decir no tenía no tiene una buena longevidad como lo tienen las loteras naturalizadas en nuestro país la siembra se realiza entre febrero y marzo y agosto octubre igual como toda la siembra en la zona templada en sistemas de cero labranza o regeneración o preparación de suelo y se usan 6 a 8 kilos por hectárea para se pretende lograr en el primer año unas 160 220 plantas la germinación es muy baja porque tiene muchas semillaturas las pasturas presentan un crecimiento muy estacional en invierno están en receso y su crecimiento se verifica principalmente en primavera a partir de la estructura risomatosa y con un muy 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 buen crecimiento de verano aquí tenemos la producción de materia seca en diferentes localidades y en diferentes sistemas de disponibilidad de agua de lotus tenus lotus por nebulatus y lotus oliginos un trébol que en realidad no nos no a lo mejor ustedes lo han visto pero si se han fijado en este trébol este es un trébol que triforium flagiferum es un trébol para zonas alcalinas entonces no no es para esta zona pero es necesario conocerlo que es el trébol frutilla y que es una leguminosa peremne con características similares a trébol blanco pero está limitado por la acidez ese es el trébol frutilla que es un trébol muy muy utilizado en los cementerios ¿por qué en los cementerios? porque es un trébol que permanece muy verde durante el verano y cuando las gramíneas dejan de crecer y se ponen amarillas en los céspedes del cementerio este trébol permanece verde y por eso es muy cotizado en ese tipo de área la característica principal es que tolera los excesos de humedad y es adecuado para suelos con mal drenaje donde puede soportar inversiones importantes digamos de tres meses esta especie tiene una alta ubicuidad dado que es factible encontrarlos en turba en arcilloso y en distintos ph pero su mejor adaptación está en ph alcalino es una pequeña semilla y por lo tanto se usan entre 4 a 10 kilos y que está determinado por las condiciones de establecimiento y se puede establecer con festuca con lotus tenues en suelo húmedo o en riego abundante en chile palestines y oconos fueron los tréboles más utilizados en la zona central y que hoy día como ya les decía está dado para el césped más que para la producción forrajera en áreas de suelo salino logra entre 5 y 14 toneladas de materia seca por hectárea y su limitación es un periodo de sequía estival prolongado es decir en la zona mediterránea se usa en riego y en suelos húmedos bueno un comentario final estas leguminosas no solo aportan calidad a la dieta de los animales sino que también nitrógeno al suelo a través de la fijación biológica que resulta en una economía importante en los sistemas productivos muy bien si tienen alguna duda nos quedan unos minutillos la próxima semana veremos las leguminosas de tipo anual ¿cuál era el último trifolium que vimos? ese trébol frutilla ya bien si no hay más comentarios he estado recibiendo las pruebas no yo no todavía no llego al 50% de los estudiantes pero está bien hoy día les voy a enviar la prueba número 2 y que corresponde a desarrollar un programa de establecimiento de mezcla forrajera que le voy a dar un lugar y ustedes deciden los cultivares que van a usar la forma en que lo van a sembrar y en qué fecha lo van a hacer fecha recuerden que las fechas son exactas no son entre octubre y noviembre como yo puesto aquí sino que las fechas todas las labores corresponden las fechas muy bien si no hay más dudas nos vemos la próxima semana gracias gracias chao 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 chao